Así se veía hace 100 años, cuando todavía era considerado insumergible. Luego vino el iceberg, el hundimiento y la tragedia. Así el barco más lujoso jamás creado se transformó en leyenda. Y su historia siguió presente pese al paso del tiempo, con la ayuda de películas como la taquillera Titanic, de James Cameron. Ahora, a punto de cumplirse el centenario de su hundimiento, el Museo de National Geographic en Washington y la ciudad de Belfast en Irlanda, donde fuera construido el transatlántico, rinden culto al Titanic, con dos grandes exhibiciones. Le llevó muchas décadas a Belfast reconciliarse con el trágico naufragio y la pérdida de las vidas. Realmente lo que ocurrió con el Titanic fue un desastre. Pero el Titanic en sí, el barco, no fue un desastre. Era un ejemplo de una mano de obra muy alta, de grandes habilidades. Por eso creemos que es una historia digna de ser contada. El centro Titanic se encuentra en la ciudad portuaria irlandesa donde se construyó la embarcación en 1912 y será inaugurado el 31 de marzo. Cuenta la historia de la embarcación desde su concepción hasta la tragedia, a través de nueve galerías. Esta historia nos ayudará a atraer visitantes de todo el mundo y seguramente traerá dinero a nuestra economía. La historia del Titanic seguramente ayuda a que los visitantes decidan venir a Belfast. Y si no van a Belfast, la otra opción para saber más del transatlántico es en Washington. El Museo de National Geographic ofrece una muestra un poco diferente. Como parte de la exhibición del centenario del hundimiento del Titanic, decidimos que no sea una muestra basada en objetos. No vamos a tratar de ir a buscar artefactos del Titanic. Trabajamos con James Cameron y su gente y la 20th Century Fox y nos enviaron algunas réplicas que fueron usadas durante la película. Por ejemplo, tenemos un barco salvavidas a tamaño real. Aunque se trate de una réplica, es una forma muy gráfica y buena de mostrarle al público lo grandes que eran estos botes. Y aunque se trate de réplicas, la experiencia puede ser muy real. Ver el bote salvavidas y los chalecos salvavidas fue un poco doloroso para mí. Me imaginé todo lo que mi tátra abuela deba haber vivido y pensado esa noche. Y debe haber sido bastante aterrador. Sin duda, una experiencia aterradora que el paso del tiempo ha ido transformando en historia. Una historia que el 15 de abril cumplirá sus primeros 100 años.